My dear, si ves la luna que se oculta entre las nubes Si se complican las opciones de la vida Quiero que sepas que siempre estaré con vos My dear, si alguna vez lo amargo y dulce te confunde My dear, contame Si algo te inquieta yo te acerco hacia mí Cualquier otoño nos encontrará Donde empezamos este amor Mirando al mar, viéndonos no más Nada más Te quiero Siempre que puedo te lo digo sin miedo Se susurra hasta el momento sé que hay fuego Cuando el demonio se entromete entre los dos My dear, a veces baila como un brusco torbellino Que arrasa todo hasta la calma del destino No sé en qué idioma te lo puedo explicar Y no hay palabras para describir Lo bueno que es saber que estás Estás en mi alma, dir, sin parar No sé en mi alma, dir, sin parar De reír No sé en mi alma, dir, sin parar Qué bueno que es saber que estás Qué bueno que es saber que estás